Muy buenas gamers, por fin, por fin tenemos aquí el Destiny, Destiny para Playstation 4 ¿Por qué he elegido la versión de Playstation 4 en vez de Xbox One? Pues esta aquí arriba, bien clarito, tiene exclusividad el mapa competitivo Exodus Blue, el asalto al palacio de polvo y armas, naves y equipamientos Todo exclusivo para la versión de Playstation Aquí vemos más de 180 premios y nominaciones, acaba de salir pero bueno, ya disfrutamos la beta Y aquí la tenéis en el canal y la podéis ver Vamos a ver, en la contraportada podemos leer Derrota a nuestros enemigos, explora nuevos mundos, conviértete en leyenda De los creadores de Halo y los editores de Call of Duty Edición Vanguardia, que incluye acceso prioritario a armas y equipamiento de la Vanguardia Y un emblema de la Vanguardia exclusivo Tiene para un jugador y en online de 1 a 12, 40 GB y compatible con el juego a distancia de PS Vita Sin más dilación, vamos a hacer nuestro corte cirujano con mucho, mucho amor Porque teníamos muchas ganas de hacer esto Decir que el juego está disponible para la Playstation 3 y Xbox 360 Que si compráis el juego en su versión digital, no en físico sino en digital Si antes del 15 de enero compráis la Play 4 o la Xbox One Podéis descargaros gratis el juego para esa nueva generación Para esa nueva consola y mantenerla la que ya teníais antes También mantendréis todo lo que hayáis conseguido jugando en las antiguas generaciones Muy buen detalle, pena que solamente sea para la versión si te descargas el juego digital Pero bien, aquí tenemos un mes de prueba gratis a Playstation Plus Que compres el pase de expansión, que ya hay dos disponibles Y aquí estará el código para desbloquear la armería de la Vanguardia Este código, bueno, ya estará usado para cuando suba el vídeo Pero bueno, instrucciones de cómo canjear el código para desbloquear la armería Aquí os dejo el código de Playstation Plus Tenéis que tener en cuenta para poder usarlo Que no podéis tener Playstation Plus en activo Tampoco haberlo tenido antes Y no haber recibido ya ninguna prueba de Playstation Plus Si cumplís esto, podréis usar el código y tendréis un mes gratis Atención que cuando acabe el mes, esto se renueva automáticamente Así que si no quieres que te cobren la cantidad de 6,99€ ese mes siguiente Y al siguiente y al siguiente, tenéis que cancelar la suscripción antes de que acabe el mes Hasta aquí la versión más simple, la de la Vanguardia Había otra, la coleccionista Que estaba incluido, por ejemplo, el pase de expansión entre otras cosas Os pondré la dirección del canal de un muy muy buen amigo por si queréis ver esa edición Y otra tercera, la limitada, que era igual que la coleccionista Pero te incluía el espectro Aquí tenemos el juego Bueno, el DVD que incluye el juego Quien quiera ver el juego, suscribiros al canal Si me agregáis por Twitter, estaréis informados de que vídeo estoy subiendo Quien quiera jugar conmigo, mi ID es Gersus Os haré un hueco en la lista de amigos Os espero a todos en el siguiente vídeo Ser felices y nos vemos pronto